No, mañana no. Pasado mañana, sí. Pues tú, yo, Gary y Brad saldremos del día a las... A mi Gary me cae bien. Doctor Dan Ward, tengo un poco de prisa. Saldremos del día a las siete y media y si no vienes por culpa de Gary, por favor, ¿eh? Tengo que dejarte. ¿Me he perdido algo? ¿Por qué el doctor Cho pide una radiografía de la cabeza si le mordieron una mano? El paciente se metió en una pelea en un bar. Cuando ingresó a las seis se mostraba comunicativo. Me refiero a las seis de la mañana. De hoy, que es cuando empecé mi turno. ¿Y dónde está ahora? Me gustaría verlo. Lo han trasladado a la enfermera de noche. Avísame cuando lo encuentre. Claro. Debes saber. Eh, Cora, ¿puedes hacerme un favor y localizarme a un paciente? Claro, Ana. ¿Eduard Solomon? Sí. ¿No has terminado ya? Hace una hora. Aquí está. Lo han escrito al revés. Solomon, Eduard, está en la UCI. ¿Por un mordisco? No sé por qué. Toxicología se ocupará de él por la mañana. Vale, yo me marcho. Hazme un favor. ¿Llamas al doctor Dunwar y se lo dices? Claro. Gracias. ¿Le dirás a Luis lo del domingo? Lo haré. Buenas noches, Cora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Eh? Hola, Ana. Vámonos. Hoy empieja temprano. Vale. Hasta luego. Hasta luego. En el centro de Milwaukee, aún sin contacto. Que no ha sido un incidente aislado. Hola, Vivian. Mira, sé patinar marcha atrás. A ver. Es increíble. Mañana, después del trabajo, daré unas vueltas a la manzana marcha atrás contigo, ¿vale? Vale. Muy bien. Cuidado, voy a aparcar. Sí. Saluda a tu mamá de mi parte, ¿eh? Buena. Buena. Hola. Eh, hola. Llegas tarde. Te lo has perdido. Acaban de eliminar al cartero. No. ¿A Richie? ¿El regordete? Dios mío, tenía una voz tan dulce, no puedo creerlo. Lo sé. Hola. ¿Qué tal te ha ido? No ha estado mal. ¿Y a ti? Bien. Le voy a cambiar el turno a Cora. Así, si curro el domingo a final de mes, tendré un fin de semana de tres días. ¿Te parece bien? Sí. Sí. Creo que Cora tiene nuevo novio y no quiere decírmelo. ¿En serio? Vaya, qué suerte tiene. Pensaba que a lo mejor salías a tomar algo con las chicas. ¿Y perderme nuestra noche? Sí. ¿Has leído al catiólogo y no me gustó nada? No. ¿Puedo? ¿De qué? No. ¿De qué? ¿De qué? Vivian está aquí. Vivian, cariño. Pequeña, ¿estás bien? Dios mío. ¡Joder! ¡Llama a una morancia!